Bueno, hemos festejado nuestros 211 años de fundación. Estamos acá reunidos en el Museo Narciso Sosa. Nuevamente un aniversario más, un recordatorio más de esta tan importante festa que tuvieron los fundadores, que tuvieron todos los que nos han precedido a través de estos 211 años en la historia de San Rafael, que lograron que hoy San Rafael sea el orgullo que es para todos nosotros. Ha sido estupendo este nuevo aniversario, a pesar del tiempo, pero eso no importa porque cuando uno nace no importa si llueve, si llueve, truena, es de día o es de noche. Lo importante es que nosotros cada año, el día 2 de abril, festejamos nuestro cumpleaños y seguimos adelante en esta tarea que iniciaron aquellos hombres y aquellas mujeres que nos han precedido y que con tanto amor fueron sembrando lo que hoy es esta maravillosa cuna de San Rafael, el área fundacional, nuestra historia, nuestra gente, y que cada día, poniéndolo en valor como se está haciendo, va a alcanzar más y mejores objetivos que harán de este lugar, sin ninguna duda, tan como es, único en San Rafael. Todo el mundo sabe, siempre fue el refugio y la inspiración para poetas, para pintores, para escritores. Entonces, en este ámbito, en este salón del museo, donde le llamamos la sala de los artistas, nosotros vamos a inaugurar a la hora 16, la muestra de los artistas chilenos al oeste de la montaña. Estos amigos vecinos, que son nuestros hermanos chilenos, y que con tanto afecto y que tienen tanto que ver con nuestras raíces, porque aquí, en la Villa 25 de Mayo, aquí es donde argentinos y chilenos en aquellas épocas eran todos una sola nacionalidad, eran todos pehuenches. Y bueno, así como pehuenches, salieron al frente, y así se cuenta nuestra historia. Así que que ellos participen de este nuevo aniversario nuestro, es un placer para nosotros. Y a la hora 17, Jorge Julián Más va a presentar su libro Nuestra Historia a Puro Cuento, un hermoso compendio divertido de sus anécdotas para poder deleitarnos con Nuestra Historia a Puro Cuento. El día 2 de abril es un día tan significativo para los argentinos, porque si empezamos a ver en el calendario cuántas cosas han sucedido en esta fecha, y cuántas sucederán, porque realmente como tenemos el 2 de abril de una significancia importantísima para todos, en lo personal, en lo histórico. Así que bueno, cada año hay que festejar el 2 de abril.